Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Soy Adriana Blach, soy la presidenta del Tribunal de Disciplina del Consejo de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en nombre mío y de mis compañeros y compañeras del Tribunal de Disciplina les quiero dar una bienvenida. Agradecer también a los ponentes, que en breve los voy a presentar. Queríamos contarles qué es lo que motiva estos encuentros. Este primer encuentro de hoy es parte de un pequeño ciclo de dos. El próximo va a ser el jueves que viene. Y esto surge de una necesidad que desde el tribunal venimos trabajando, que tiene que ver con modificar el código de ética. Esta necesidad no es solamente nuestra, es compartida con varios colegios profesionales de las diferentes provincias de nuestro país, unidos en la Federación Argentina de Asociaciones de Servicio Social, que tienen la misma inquietud. La idea es, en este primer encuentro, hacer una reflexión sobre la ética, sobre cuestiones de principios, de los sujetos éticos, de prácticas colectivas en ética. Y el próximo encuentro va a ser algo más específico que, junto con lo que hoy aprendamos y podamos intercambiar, nos ayuda a repensar esa modificación del código de ética. ¿Por qué la modificación? Como ustedes saben, los códigos de ética de los diferentes colegios profesionales datan de hace muchos años. Algunos de ellos, de comienzos de la democracia, donde empieza a perpilarse algunas cuestiones relacionadas al desarrollo humano y a los derechos humanos. Eso se ve tanto en las leyes específicas que regula la profesión, como en los códigos de ética. Pero en los últimos 20 años han ocurrido muchísimos cambios debido a diferentes movimientos sociales que se fueron produciendo, que también impactaron en la modificación de las legislaciones. Entonces quedaron realmente códigos de ética muy anacrónicos, que necesitamos modificar, no para que nos dé respuesta a todo, porque sabemos que no va a poder responder un código de ética a todas las cuestiones que nos vamos a enfrentar en una comisión, en un comité de ética, o en un tribunal de disciplina, pero sí que nos ayude a orientar y entender las situaciones que se nos presentan. La verdad que como tribunal de disciplina creemos indispensable la creación de estos espacios de reflexión e intercambio, porque consideramos que la ética es un tema fundamental y fundante para el trabajo social. Y hoy contamos con dos ponentes de lujo, la tenemos a nuestra querida Susana Casaniga, trabajadora social, doctora en ciencias sociales, docente investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ella ya está jubilada, ha escrito varios documentos sobre ética y además, digamos, de tener más tiempo porque está jubilada, se dedica a supervisar, continúa investigando, así que bueno, estamos muy ávidos de su aporte y muy contentos de tenerla aquí. Y también contamos con Alejandro Casas, que es doctor en trabajo social, docente investigador de la Universidad de la República de Uruguay. Y estas investigaciones, digamos, las que tienen que ver con la perspectiva de lo que hoy nos convoca, están en temáticas de pensamiento crítico en Latinoamérica, sujetos, colectivos, ética y trabajo social. Así que bienvenidos a ambos, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y le damos la palabra a Susana, le pido por favor que a partir de ahora vamos a mantener los micrófonos silenciados y que todas las preguntas, las inquietudes, lo que quieran referir, lo pongan en los chats de los diferentes dispositivos. Estamos por Zoom, por Facebook y por YouTube. Bueno, nuevamente bienvenidos. Muchas gracias Adriana. Eso de tener más tiempo es relativo, porque yo digo, me jubilé de la institución, pero no del trabajo social y entonces sigo con varias actividades, que hago con mucho gusto, por supuesto. En primer lugar, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy complacida realmente de poder compartir esta actividad, digamos, con ustedes. Y agradezco la convocatoria que se me hizo desde el Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de CABA, porque además de darme la oportunidad de estar con las y los colegas, cosa que siempre es muy interesante, estos intercambios, estas reflexiones conjuntas, me da también la posibilidad de compartir con una gran persona a la que quiero mucho y respeto muchísimo, que es Alejandro. Recién le decía, antes de empezar, que allá por el año 1965, los intercambios entre Uruguay y Argentina, que se empezaron a hacer con mucha intensidad, a plena reconceptualización, el grupo, digamos, que participaba de estos intercambios, se había autodefinido como que era un trabajo social rioplatense. Y a mí me parece que está bueno, digamos, que sigamos pensándolo por ese lado, por las cosas que nos unen, las cosas que por ahí también tenemos de diferencia, pero en realidad siempre es un gusto compartir con las hermanas y los hermanos uruguayos. Bien, ¿qué es lo que voy a plantear? Cuando se me hizo la convocatoria y se me aclaró en qué contexto se iban a dar estas charlas, yo planteé que no, o sea, si bien he trabajado en algún momento sobre códigos, códigos de ética, de trabajo social, en estos momentos no estaba en eso, digamos, pero sí podía dar cuenta de algunas, algunas reflexiones, algunas ideas que tengo, digamos, para poder compartir, ponerlas sobre la mesa, discutirlas, o sea, de eso se trata la construcción colectiva en la que creo fervientemente. Entonces, por ahí traigo cosas, algunas que ya he trabajado en algunos textos y otras que, digamos, surgen justamente de esto que planteaba Adriana, de estas transformaciones a las que estamos asistiendo en estos últimos tiempos y que a mí me preocupan mucho y me preocupan entre tantas cosas éticamente y políticamente. Entonces digo, yo decía, nos convoca una vez más el tema de la ética. Y cuando digo una vez más no lo digo en términos de un agregado, un complemento a la oración, en términos gramaticales, porque en realidad esta idea de una vez más me pone a pensar que es importante constantemente renovar nuestras preocupaciones sobre la ética. Una de las razones, digamos, de tantas, una de las razones que yo estaba planteando cuando pensaba estas líneas para compartir con ustedes, es que en los últimos años nosotros, por lo menos en trabajo social argentino, le dimos mucha importancia, digamos, al tema de la ética. Yo tengo un escrito que compartimos también con Alejandro, una publicación del Colegio de Provincia de Buenos Aires sobre la cuestión de la ética, donde yo ya repaso un poco los diferentes modos en que, desde mi punto de vista y a partir de investigaciones, esta cuestión de la ética ingresa a las discusiones del campo disciplinar profesional. Y digo, en un momento es más como inculcación de valores, en otro momento es más como tema, cuando empezamos a preocuparnos por los códigos de ética, o sea, la ética es un tema, y en el tercer momento, digo, o hay un tercer momento que yo considero que la incorporamos como cuestión. Y ahí me parece que está la importancia, cuando uno incorpora a la ética como cuestión. ¿Y por qué le digo que es más importante? Porque cuando uno habla de cuestión, está haciendo referencia siempre a interrogaciones, a problemas, digamos, a búsquedas, a preguntarnos en todo caso, el por qué debo hacer determinadas cuestiones, ¿no? ¿Por qué debo hacer esto? ¿De qué manera lo tengo que hacer? Estoy en el nivel de la reflexión ética. Me parece que esta última forma, esta última manera de incorporar el tema de la ética o la ética en nuestro campo, desde mi punto de vista, ha aportado, digamos, a la consolidación del mismo. O sea, nosotros sabemos que las intervenciones son muy heterogéneas, no podemos hablar de que todas están jerarquizadas, ni mucho menos, pero sí nosotros podemos decir que hay, como en los últimos años en Trabajo Social en la Argentina, una consolidación del campo disciplinar profesional. Y, repito, el incorporar a la ética como cuestión, me parece que le ha dado, digamos, otra, también otra consistencia a nuestro campo disciplinar. No nos olvidemos que allá, por los años 50, dentro de la Sociología de las Profesiones, la corriente funcionalista, en lo que se dio en llamar la teoría de los rasgos, decía que para que una actividad se considerara profesión, dentro de tantos rasgos que planteaba, uno era tener un código de ética. Más allá que, en los 60, esta teoría de los rasgos es fuertemente cuestionada, cuestionamiento al que adhiero, por supuesto, el tema del código se siguió manteniendo. Se siguió manteniendo, no como un rasgo profesional, pero sí como una herramienta que nos permite aunar algunos criterios en las propias actuaciones profesionales. Una segunda razón por la que yo digo, una vez más, y me parece auspicioso pensarlo como una vez más, es que es por el momento histórico que estamos viviendo. Al igual que muchos, digamos, muchos otros colegas, cientistas sociales en general, considero que vivimos un momento de crisis civilizatoria, que las transformaciones estructurales son sumamente profundas, que atravesamos un momento muy particular del capitalismo, como es el tema de este atravesamiento neoliberal dentro del capitalismo, que no es menor por todas las consecuencias que trae, y que yo creo que justamente en este momento histórico volver a traer la cuestión de la ética nos permite, siempre en esta idea de crítica, ¿no es cierto?, pero nos permite repensar también algunas respuestas diferentes. O sea, como hoy tematizamos algunos problemas, algunos dilemas, son dilemas éticos, pero mirados desde otro lugar que nos ayude a desentrañar esos propios problemas y encontrar en todo caso algún tipo de respuesta diferente. No vaya a ser que a problemas diferentes le demos respuestas iguales. Y estoy hablando en términos éticos, ¿no? O sea, Semmelmann tiene una figura extraordinaria cuando dice que muchas veces le ponemos nombres nuevos a cosas viejas o porque no podemos nombrarla creemos que no tiene nombre. Entonces digo, hoy son momentos de este tipo, donde uno tiene que tener una, digamos, una actitud crítica muy profunda para poder desentrañar realmente hacia dónde van los caminos, hacia dónde van nuestras intervenciones que pretenden, digamos, estar atravesadas por la cuestión ética. Una tercera razón que me parece interesante para atraer a la ética una vez más tiene que ver con lo que yo denomino los efectos de eticidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo entiendo la eticidad como ese resultado de la socialización de las personas que permite a esas mismas personas, que nos permiten en todo caso, elegir cómo actuar a partir de una valoración que se vincula a lo moral y a lo social. Y que permite la identificación como colectivo. Eso me parece que es sumamente interesante pensar la eticidad. ¿Cómo nosotros podemos tener dentro del campo disciplinar profesional perspectivas teóricas, epistemológicas diferentes, pero cómo, digamos, podemos estar pensando en un colectivo porque ese colectivo nos envuelve en términos de eticidad? O sea, cómo discutimos determinados temas encuadrados en qué valores, que ya sabemos que no los vamos a tener que discutir en términos morales, sino en todo caso revisarlos en términos éticos, pero ya estamos planteándonos, digamos, en este sentido. Hoy, si bien encontramos, porque lamentablemente encontramos prácticas profesionales que están reñidas, digamos, con cuestiones que tienen que ver con los derechos sociales, por ejemplo, o algunos derechos, porque las encontramos, lamentablemente, pero no obstante, sabemos que nosotros estamos por la ley federal, por nuestros códigos de ética, por incluso los principios éticos que, digamos, declaró la Federación Internacional de Trabajo Social, estamos, tenemos principios claros donde el horizonte de sentido son los derechos humanos, el horizonte de sentido, es la justicia social, dentro de tantos otros. Si nosotros miramos los principios de la FITS, vamos a encontrar ahí un corte y pegue por ahí algunas cuestiones, pero bueno, hubo todo un esfuerzo, a lo mejor hiciéramos otra cosa, pero hubo todo un esfuerzo para definir en términos internacionales cuáles son los principios. Si yo, honestamente, rescato de esos principios, que son muchos, ustedes pueden encontrarlos todos en la página, este fuerte, digamos, este fuerte énfasis en los derechos humanos y en la justicia social. Parece que eso no es menor, no es menor. Esto es lo que nos permite, digamos, esta cuestión de eticidad a la que yo me refiero. Entonces, ahí me parece que la vuelta a la cuestión de la ética es sumamente importante, pensarla una vez más es, digamos, es necesario en este momento histórico. Decía también, esto en términos generales, decía que en los últimos años nosotros recuperamos esta noción de la ética como estas preguntas sobre el qué hacer, cómo hacer, por qué y para qué hacer. O sea, cómo esta reflexibilidad ética ha ingresado en nuestro campo. ¿Y qué significa este tema de la reflexión ética? Yo soy de las que considero que cuando hablamos de las dimensiones, que decimos la dimensión teórica epistemológica, la dimensión técnico-instrumental, la dimensión ético-política, yo considero que la dimensión ética atraviesa absolutamente a todas las dimensiones. Nosotros, una, o sea, recuperar determinada categoría para poder analizar y poder construir mediaciones conceptuales está de alguna manera permeada por una reflexión ética. Usar una técnica u otra está mediada por una reflexión ética. No es lo mismo, digamos, hacer una entrevista en un espacio que en otro y eso, digamos, tiene mucho que ver con la ética. ¿Por qué? Porque nos habla de ese otro o esa otra o ese otro que, digamos, con el que nos relacionamos. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar pensando en quiénes van a ser nuestros interlocutores. ¿No? Entonces, ¿dónde se va a sentir más cómodo? ¿Cómo lo puedo, cómo puedo de alguna manera recuperar confianza? Etcétera, etcétera. Por eso, esas decisiones no son decisiones operativas simplemente. Son decisiones permeadas por la reflexión ética. Pero, en este sentido, yo digo que la reflexión ética es como que nos permite por lo menos dos grandes planos de análisis. Uno es, la reflexión ética siempre nos permite el discernimiento. Elegir alternativas. O sea, cuando uno elige alternativas, lo que decía recién yo, de elegir una técnica, dónde hacer, digamos, una entrevista, si hacemos o no hacemos una visita domiciliaria, estas alternativas, digamos, están siempre permeadas, decía, por una cuestión ética. Entonces, la primera cuestión de la reflexión ética es el discernimiento. Yo puedo discernir y decir, digamos, cuál es la alternativa mejor y dar argumentaciones al respecto. O sea, me parece que eso es fundamental que, si bien las argumentaciones siempre tienen un gran contenido teórico, están guiadas por una cuestión ética. O sea, yo doy razones para. Y la segunda, que está absolutamente relacionada con la primera, es que esta reflexión, esta reflexión ética nos reconduce a la noción de responsabilidad. Yo acá quiero ser bien clara, porque yo no estoy hablando de obligaciones, ni culpabilidades, mucho menos, sino de responsabilidades. Nuestro querido Mario Heller, que tanto hizo por trabajo social y, digamos, y discutió con nosotros este tema de la ética, planteaba que la libertad y la responsabilidad son dos polos de la ética. Y él decía que aunan la autonomía de decisión con el requerimiento de considerar a las y los demás. O sea, mis decisiones son autónomas en función de estar pensando que existen otras. O sea, eso me parece que es fundamental, es la antítesis de mi ley para dar un nombre, ¿no? Es la antítesis de lo que dice mi ley. La libertad no es hago lo que yo quiero y es la libertad de propiedad privada. Yo tengo libertades, tengo autonomías de decisión, pero esas autonomías de decisión están siempre puestas en una mirada más colectiva, una mirada que incluye a esas otras, a esos otros, a esos otros. Entonces, me parece que eso es fundamental en este sentido. Y en esta línea, entonces, responsabilidad es la capacidad, es obvio, de responder. Pero no es menor esto de capacidad de responder, ¿no? Porque capacidad de responder por las decisiones que tomamos, por las decisiones frente a mí misma, Susana Casaniga, que toma una decisión profesional y frente al resto. Las respuestas tienen que ver con estas cuestiones. Y se responde siempre en doble sentido, justificando los actos, yo justifico los actos, pero también haciéndome, haciéndonos cargo de las consecuencias. Cada decisión tiene una consecuencia, o varias en todo caso, de las que nosotros no vamos a poder manejar todas las consecuencias. Pero sí podemos, al momento de hacer nuestra reflexión ética, que está, digamos, imbrincada con lo teórico, que está imbrincada con lo político, con lo técnico e instrumental, en ese momento yo puedo abrir un abanico de escenarios posibles. No es que una intervención siempre es un encadenamiento, una decisión trae consecuencias y que se va abriendo caminos que no necesariamente son únicos, sino justamente son muchos, son diversos y constantemente tengo que ir haciendo estas elecciones. Entonces, este es el lugar de la responsabilidad, responder por qué elijo esos caminos y por qué no otros, y haciéndome cargo, en todo caso, de esas decisiones. Y acá me parece que es interesante algunas cuestiones. Lacan, no quiero ser psicoanalítica ni mucho menos, pero Lacan dice algo interesante y hay un trabajo que fue yerno de Lacan, Miller, que habla sobre la patología de la ética y dice que el sujeto de la enunciación es el sujeto capaz, dice él, de juzgar él mismo lo hecho y lo dicho. Cuando un sujeto puede juzgar él mismo lo hecho y lo dicho es un sujeto ético. Porque si no puede hacer eso vas a ser un irresponsable. No en el sentido de irresponsable como una cosa vaga, sino un irresponsable que ¿qué quiere decir para Lacan ser un irresponsable? que otros deciden sobre él, que otros toman la decisión por él. Por eso es tan importante esta idea de responsabilidad desde esta perspectiva. Que si yo no me hago cargo, no me hago responsable en este sentido, otros van a decidir por mí. Esto me parece importante para tener en cuenta cuando estamos en esa intervención profesional en estos momentos de discernimiento, estos momentos de reflexión ética. Pero ¿qué son las cosas que yo creo que en estos momentos, más allá de esto que son cuestiones que siempre hemos tenido, ¿cuáles son las preocupaciones por lo menos que a mí me surgen en este momento histórico? Nosotros sabemos que la ubicación estructural de trabajo social no es una decisión personal, básicamente, la ubicación estructural de por sí nos pone en un lugar de tensiones, en un lugar de contradicciones. Eso es así. Siempre estamos en los países capitalistas, evidentemente, cuando ocupamos los lugares tanto público estatales como público societales, estamos siempre en esa arena moveriza que tiene que ver con intereses diferentes, intereses de sectores sociales diferentes, intereses de clases, pero también intereses que superan lo de clase. Es de clase, pero también tiene que ver con las cuestiones de género, tiene que ver con la cuestión de poder, tiene que ver con las cuestiones del saber, colonialismo, digamos, bueno, esto que Alejandro sabe muy bien respecto de lo que es, digamos, las perspectivas más propias y el colonialismo externo. Entonces, digo, siempre tenemos esa contradicción, contradicción que por ahí a lo mejor no se no se no se no se no se ha conceptualizado de esta manera por muchas razones, primero por estar inscrito quizás en alguna otra corriente teórica o por no tener, digamos, la formación suficiente como para poder entender este movimiento estructural, pero siempre, digamos, los trabajadores y las trabajadoras sociales hemos tenido estos choques, estos choques que le decíamos en algún momento los intereses y objetivos institucionales versus los intereses y objetivos profesionales versus los intereses y objetivos de los sectores con los que trabajamos, ¿no? Esa, digamos, esa maraña de intereses tenía que ver justamente con choques que generaban y generan problemáticas y conflictos éticos. Pero yo creo que en los últimos años, en estos últimos años que yo decía que el tema de las grandes transformaciones es un momento histórico que nos interpela que desde mi punto de vista, digamos, y esto es para discutirlo, trae algunos condimentos algunos condimentos que desde, insisto, desde mi punto de vista hay que ver con la gran complejidad que adquieren estos conflictos de intereses, ¿no? La gran complejidad. Yo voy a nombrar tres muchísimos más, los seleccioné así porque son los que me preocupan a mí, voy a ser egoísta, eso es lo que me preocupan a mí, pero siempre desde una mirada de trabajo social, por supuesto, pero bueno, quiero compartirlo, a lo mejor es compartido con los demás o a lo mejor hay otros que son más preocupantes. Pero yo de las tensiones actuales yo veo algunas que son realmente impactantes, realmente que nos puede llevar en serronas trágicas y que me parece que tenemos que saberlas desandar y tomar alguna algún no sé discutirlas en profundidad. Una de ellas es el derecho al consumo y el consumo como parte del circuito de extracción de valor y concentración de capital en la actualidad. Ustedes disculpen pero el shock redistributivo del que todos hablamos y que me parece bien no alcanza no alcanza no es el shock distributivo en este momento histórico no estamos en digamos en un en un momento al que podemos emular el keynesianismo y ojo no soy economista y por favor algún economista que me me cambie digamos la cuestión ¿por qué digo esto? Porque hoy digamos justamente el punto central y más perverso que tiene este capitalismo que estamos atravesando con el neoliberalismo digamos como lógica como lógica es justamente extraer valor en las condiciones incluso de mayor precariedad la bancarización cuando nosotros cuando los programas están se bancarizan ojo insisto no estoy diciendo que no hay que hacerlo estoy diciendo cómo podemos plantear esto la bancarización lo que hace es digamos apuntalar fundamentalmente el sector financiero que es concentrado que nos está fixiando entonces digo para mí ahí hay un punto pero ¿qué le digo yo al compañero del barrio no consuma? ¿se entiende a dónde va el planteo que yo digo dilema ético? ¿por qué no tiene derecho a no sé a comprarse una heladera nueva? ¿no tiene derecho a vivir digamos de una manera vivible diría Butler vidas vivibles? pero por el otro lado el mecanismo que lleva este consumo profundiza digamos el capitalismo neoliberal en su fase financiera yo digo ese es un punto no lo sé responder compañeras y compañeros simplemente lo enuncio para la discusión que que es lo que uno digamos pero uno no lo puede obviar por lo menos por lo menos en términos éticos tengámoslo en cuenta tengámoslo en cuenta no estamos los otros días estaba leyendo ese libro seguramente que ustedes lo han leído Federici Gago y Caballero ¿quién le debe a quién? que desde una mirada feminista trabaja en esta idea de la deuda y ella cuando hacía dice no estamos atacando no estamos diciendo no al IFE estamos diciendo el IFE pero no el ataque tiene que ser al poder concentrado ¿se entiende? entonces ahí ahí está el punto por eso es un análisis una que en nuestra intervención tiene que ver con digamos una reflexión ética ¿por quién soy yo? profesional mujer blanca de clase media decirle que no no tiene que consumir determinadas cuestiones ¿se entiende? o sea ese es un punto para mí muy muy delicado y que tenemos que abordarlo un segundo dilema que va en línea con el anterior es nuestros discursos y nuestros sentidos lógicos de la reconstrucción de lo colectivo versus las subjetividades individualistas y competitivas las subjetividades neoliberales ¿cómo trabajamos esta digamos este choque que termina siendo digamos una cuestión ética porque insisto ¿qué le digo? mire usted no puede ser individualista tiene que le hago vuelvo al tema de la concientización que hablábamos en la época de la reconceptualización ¿cómo trabajo con ese otro esa otra o ese otro este tema que tiene que ver con la vuelta a lo colectivo? ¿cómo se trabajan las resistencias en todo caso? yo creo que se puede pero es importante desde el punto de vista de la intervención profesional el cómo hacerlo en términos éticos para no caer en esto de moralizar desde el punto de vista progresista vamos a moralizarlo pero de otro lado es un dilema ético y una tercera insisto abrió una larga yo seleccioné estos tres nomás una tercera digamos un tercer conflicto ahí de intereses que tiene que ver con lo ético que es la construcción digamos de los discursos de argumentados que tengan que ver con la igualdad y con la solidaridad versus la distorsión de los discursos mediada por la ideología esto lo dice Aleman claramente no es un problema de comunicación es un problema de distorsión por la ideología este este también me parece que es un punto que es muy complejo y es fácil enunciarlo el tema es que mereceríamos tres seminarios uno para cada uno o un seminario en particular para discutir todas estas cosas pero me parece que hoy por hoy junto con muchísimos otros problemas éticos yo tomé estos que me parecen que son gordos son grandes y que de ellos se pueden desgajar muchísimos otros pero este tema este tema de este momento histórico que nos entrampa tanto que nos lleva a esta como diría Lazzarato a esta construcción del sujeto endeudado o sea este tema de la deuda este tema de las individualidades este tema del emprendedurismo y cómo desde trabajo social intervenimos en eso cuando se media ahí una 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 cuestión de subjetividades neoliberales tan arraigada para ir cerrando no sé cuánto tiempo tengo pero creo que estoy yo creo que estos debates entre muchísimos otros nos permiten repensar las herramientas necesarias para avanzar en propuestas de intervención disruptiva yo creo en que tenemos que avanzar hacia propuestas de intervención disruptiva y creo que esas herramientas bien pueden digamos pasar por códigos de ética que además de orientar protocolarmente las acciones las acciones insisto no el código de ética no dice orienta digamos porque cada situación es en particular pero yo creo que lo importante de ese código de ética es esta cuestión de que nos permite orientarnos en algunas cuestiones sacarlo digamos como defensa de las intervenciones es nuestro código de ética yo respondo a esto es una herramienta también de defensa de nuestras intervenciones pero que también nos permite reconocernos como colectivos este tema que yo decía antes de la eticidad me parece que cuando empezamos y en esto Adriana cuando abría el debate lo decía claramente que la revisión de estos códigos de ética ameritan debates democráticos participativos que sin dejar de lado las perspectivas diferentes que las hay y que bienvenidas sean que sean diferentes ¿no es cierto? puedan unificarse en principios y normas que hagan de trabajo social una profesión disciplina comprometida con los dilemas de la época volcándonos siempre digamos a esa población que es la población que soporta realmente los efectos devastadores de la desigualdad y cuando hablo y ustedes lo han yo lo he dicho en muchas oportunidades y lo han leído cuando yo hablo de desigualdad no solamente hablo de desigualdad en términos de riquezas de desigualdades materiales sino que hablo de la gran desigualdad en términos de poder y la gran desigualdad en términos de saber la seguimos en un momento muchas gracias bravo bueno muchas gracias Susana muchas gracias bueno después de de la ponencia de Susana pasamos Alejandro Alejandro cuando quieras silenciamos los micrófonos ya hay algunas preguntas que voy este voy sistema perfecto bueno me escuchan bien ahí si se escucha se ve bien bueno perfecto bueno lo primero es este agradecer obviamente la la invitación de Adriana y del Tribunal de Disciplina de Cava de Trabajo Social del Colegio de Profesionales de Cava y a todos los integrantes a Guillermo también me decía que no había podido participar hoy así que bueno agradecerles muchísimo la invitación y bueno y es un placer y bueno poder compartir este espacio con ustedes aunque sea a través de esta vía digamos que no siempre es la mejor pero bueno y con muchos compañeros y también queridos que estoy viendo por ahí algunos en el chat y compañeras y obviamente también con la queridísima Susana que bueno con quien hemos compartido muchas actividades tanto por allá como por Montevideo y por la maestría así que un gustazo realmente poder también compartir algunas reflexiones también con la presencia de Susana que es una referencia sin duda para muchos de nosotros bien yo creo que está eso también si la que decía Susana al inicio la bueno y también perdón saludar a compañeros y compañeras que sé que también desde otras partes del país de Argentina están también participando así que bueno esperemos poder aportar algo aunque yo obviamente no conozco a fondo la realidad argentina ni del propio trabajo social pero bueno vamos a tratar de hacer algunas reflexiones más generales para pensar algunas cuestiones vinculadas a esto de la ética del trabajo social de la cuestión del sujeto y los sujetos colectivos populares que es una área en la que yo he trabajado últimamente no solo por supuesto sino con un conjunto de compañeros y compañeras en Uruguay en la universidad y también a nivel de otros países de América Latina pero bueno vayamos ya un poco a la presentación y también pasarles el aviso de que el año que viene vamos a tener el seminario latinoamericano de trabajo social en Montevideo con suerte seguramente ya por octubre o noviembre así que será un gusto poder también estar cerca estamos tan cerca poder recibirles aquí esperemos presencialmente bueno perfecto nada entonces lo de digamos yo también me voy a referir a algunos trabajos entre ellos el que mencionaba la propia Susana en este libro también publicado en Argentina que tiene contribuciones muy interesantes entre ellas la de la propia Susana que yo la estaba releyendo ahora para la presentación y me pareció también muy importante los aportes que también desde la perspectiva más histórica de Argentina que hace Susana en ese artículo y bueno desde otros aportes también y formaciones y de formaciones profesionales en esto del trabajo social bueno el primer punto es este en realidad que quería desarrollar pensar un poquito sobre la ética y la moral obviamente y sobre todo en esto sin duda del carácter ético-político no es posible en principio separar claramente la ética de un planteo político ni lo político separarlo digamos también de un planteo ético de carácter transformador eso como primer punto que me parece que es importante no perderlo de vista porque no es exclusivamente una reflexión ética quizás en el sentido más tradicional de las que se hacen desde las contribuciones desde la filosofía moral desde la reflexión ético-filosófica sino que bueno hay una preocupación por articular estas dos dimensiones digamos de la realidad social y de los proyectos profesionales y también de los proyectos sociales que están en disputa los proyectos de sociedad esto se traduce en determinadas también proyectos y determinadas correlaciones de fuerza como le gustaba también analizar por ejemplo a Gramsci yo acá me voy a parar obviamente desde posicionamientos desde el pensamiento crítico latinoamericano obviamente también desde un marxismo crítico y bueno desde Gramsci y también sobre todo desde Revelato que era un profesor un educador popular filósofo docente de trabajo social también que nos dejó muchas contribuciones también lamentablemente fallecido hace unos años pero que nos dejó muchas contribuciones para el trabajo social y para la reflexión ético política bueno sin duda lo que decía Susana la ética como posibilidad de reflexividad como posibilidad de analizar nuestras prácticas nuestras finalidades nuestras normas obviamente saliéndose de ese discurso también moralista o neoconservador tan en boga actualmente pero también desde cuestionar esto de la ética como algo reducido exclusivamente o la moral como algo reducido exclusivamente a lo privado o a lo individual y que obviamente tiene dimensiones claramente colectivas entonces bueno la ética insistió con una reflexión crítica digamos sobre la moral pero que tampoco pueden disociarse radicalmente Revelato en este sentido planteaba esta distinción digamos genérica entre una ética integradora y una ética transformadora la ética integradora estaría reducida a esto que decíamos al mundo de lo privado estaría desconectada de la reflexión incluso científica sería más bien legitimadora del orden por acción por omisión y estaría asociada a códigos jurídicos legales también lo dice esto Revelato allá por los años 90 en el sentido quizás no es que Revelato tuviera una posición contraria obviamente a los códigos de ética pero sí a ciertos posicionamientos claramente muy disciplinadores o punitivistas que aparecían quizás en algunos códigos de ética en general en distintas profesiones esto es dicho en términos obviamente generales y esto lo contrapone con una digamos con una ética transformadora esta ética de la digamos integradora llamada por Revelato supone una ética de la conformidad con lo dado el más libre es el más obediente el pecado fundamental es la rebeldía y supone una mentalidad más bien fatalista etcétera una ética de la ley acá hay una reflexión interesante desde la filosofía de la liberación latinoamericana y en particular yo diría Dussel y Enrique Dussel y Franz Hinkgelhammer que son los que a mí me gustan mucho en torno a una crítica de la ética de la ley que tiene además resonancia en otros pensadores europeos actuales como Badiou como Agand ética de la ley que podríamos asociar sin duda en nuestras sociedades actuales a una ética del mercado y a una ética neoliberal sistémica a una ética funcional como también Revelato la va a criticar es decir la ética no es solo una cuestión de opciones ni siquiera individuales o colectivas sino que está obviamente impregnada en nuestras propias instituciones en nuestras propias relaciones sociales y tiene generalmente en nuestras sociedades un carácter básicamente conservador con suerte liberal y lamentablemente cada vez más neofascista etcétera donde el otro ya pasa a convertirse en un peligro para mi propia sobrevivencia y al que hay que incluso aniquilar o apartar o reprimir etcétera bueno la ética transformadora por el contrario va a apuntar según Revelato a una práctica del auto análisis ético es una ética reflexiva que apuesta al autoconocimiento a la autoreflexión y donde sin duda dice Revelato es una ética asociada supone una práctica porque la práctica necesariamente implica una dimensión ética y la praxis obviamente pero asociada a proyectos de vida dice Revelato y a la posibilidad de llevar adelante estas decisiones estas elecciones y estos proyectos de vida autónomamente elegidos y eso supone condiciones de posibilidad condiciones materiales y subjetivas para poder llevar adelante esos proyectos de vida se asocia dice Revelato con aspectos conscientes inconscientes con la autenticidad o inautenticidad de nosotros mismos y es una ética que tiene dice Revelato como objetivo de reflexión la práctica ética o la moralidad asociada a una razón emancipatoria digamos y en ese sentido bueno yo quería retomar esto que ustedes conocen seguramente de los principios éticos y políticos de las organizaciones profesionales de trabajo social y servicio social del Mercosur en el año 2000 donde según el encuentro que se hizo en Montevideo en el Paraninfo de la universidad y donde pudimos aprobar estos principios éticos y políticos que fueron además una base importante para nuestro primer código de ética que se sancionó allá terminó de aprobarse por el año 2001 bueno y nosotros tuvimos realmente la reglamentación profesional recién hace un par de años atrás y este fue nuestro primer código donde efectivamente incorporamos muchos elementos en la propuesta también de esta nueva reglamentación que sabemos además que ustedes la han tenido y ha sido una conquista muy importante para el trabajo social argentino y latinoamericano sin duda bueno y ahí se decía entendemos la ética como un espacio de reafirmación de la libertad y por lo tanto como una posibilidad de negar valores mercantilistas autoritarios utilitarios e individualistas que fundan la moralidad dominante en la sociedad capitalista y como profesionales tenemos la responsabilidad en el sentido también que lo planteaba Susana hace un ratito de defender una ética que reafirme la capacidad humana de ser libres o sea de escoger conscientemente con protagonismo las alternativas para una vida social digno pero es necesario establecer las mediaciones de esta proyección social en la profesión o sea traducir los valores de emancipación humana en la práctica cotidiana no hay una relación unívoca en esta discusión entre proyectos profesionales y proyectos de sociedad hay que construir sin duda las mediaciones no es una relación no mediada sino que construir esas mediaciones históricas conceptuales etcétera pero bueno nosotros nos ascribimos también a esta discusión me parece fermentar de los proyectos éticos políticos profesionales pero cuidado atendiendo justamente las particularidades sociohistóricas las realidades de cada país y de cada región pero bueno pero si pensamos justamente esta cuestión de cómo este proyecto ético político profesional se vincula se puede vincular en términos de proyectos sociales y de sociedad más amplios cómo pensar esto del pluralismo al interior de la profesión que sin duda es un valor a rescatar a profundizar a abrazar digamos y sostener la diversidad aún en la en la diferencia pero la posibilidad es a su vez de construir desde esas diferencias y construir hegemonía desde lo que se trata que no es no es el hegemonismo el hegemonismo es otra cosa hablamos de construir hegemonía en términos más gramscianos eso supone obviamente la capacidad de diálogo sin duda de debate de intercambio de convencimiento de diálogo sin eso no hay no hay hegemonía pero bueno pero es razonable que haya también una disputa por la dirección digamos social cultural intelectual de un proyecto también este profesional ¿no? entonces bueno esto del pluralismo el debate sobre la la hegemonía la defensa obviamente de la autonomía profesional relativa pero defensa al fin de las condiciones de trabajo profesional de los medios de trabajo profesional así como de la calidad de los servicios prestados ¿no? y bueno sabemos que hoy en este horizonte ¿no? ni un liberal ni un conservador ¿no? están por lo menos acá en Uruguay y en Brasil y en varios países de América Latina ahí está habiendo un desmonte ¿no? una retirada del Estado de muchas políticas y programas sociales en base a una concepción no de derechos sino más bien de no derechos o meritocrática ¿no? bueno y estamos enfrentados a eso y es parte seguramente de las cosas que tenemos que de los debates que estamos enfrentando más inmediatamente ¿no? como colectivos de trabajadores sociales y bueno y esta búsqueda de principios algunos de los cuales se expresan también en el caso del código uruguayo pero también en la ley argentina y en muchos de los códigos también de la región de los derechos de ciudadanía esta búsqueda de estas políticas sociales universales o lo más universales posibles y con fuerte papel del Estado ¿no? el control y el protagonismo democrático de los usuarios de los sujetos colectivos de los movimientos sociales la profundización democrática también y el autogobierno ¿no? muchas experiencias con las que trabajamos también trabajadores sociales y con colectivos sociales la formación permanente y la articulación también con diversos colectivos gremiales sindicales movimientos populares que compartan algunos de estos principios ¿no? entonces eso me parece que es un desafío permanente y una construcción permanente y que nos llama permanentemente al desafío político ético político colectivo bien entendiendo lo ético político también en términos de Gramsci cuando Gramsci habla de justamente el pasaje ¿no? del momento más corporativo más económico corporativo o de los intereses inmediatos a un plano más universal ¿no? un plano donde nos articulamos y donde construimos y disfrutamos sentidos y direcciones de la sociedad y una voluntad colectiva que pueda transformar también las relaciones sociales en un sentido digamos emancipador ¿no? en ese sentido es que también pensamos esto de lo ético político ¿no? bien y hay acá hay una discusión me parece que nada que bueno segundo lugar en relación a la cuestión del sujeto no me quiero demorar mucho con esto ni pasarme del tiempo cualquier cosa me avisa pero la cuestión del sujeto parece una cuestión central en trabajo social y esto lo podemos revisar incluso recorriendo la discusión ética en trabajo social a lo largo de su historia etcétera obviamente con distintas intencionalidades ¿no? como decía Susana mucho más preceptivas en muchos casos ¿no? como algo un imperativo categórico al estilo kantiano muchas veces y no como algo que nos implica una reflexión sobre la realidad porque la la ética supone una reflexión sobre la realidad sobre una realidad que no tiene mucho de ético digamos en el sentido más amplio del término de la ética y acá iba a leer alguna cuestión muy rápidamente de Germán Gutiérrez que es un sociólogo costarricense donde vincula justamente esto de la ética y el sujeto ¿no? dice la ética es por definición un horizonte de reflexión sobre el sujeto y a partir de él en un sentido amplio ¿no? el sujeto es el sujeto colectivo ¿no? no es el individuo somos los sujetos atravesados por relaciones sociales y dice Germán Gutiérrez el sujeto irremediablemente situado inserto inmediatizado por estructuras sociales de carácter sistémico es al mismo tiempo alteridad a todo orden sistémico ¿no? esta posibilidad de ser algo distinto de un lugar de acción y de reflexión diferente ¿no? una alteridad a ese orden sistémico por ello es legítima dice Gutiérrez la reflexión ética que se ubica por principio en el lugar del sujeto y no se sujeta a las mediatizaciones institucionales ¿no? institucionales acá entendiendo tanto sea el mercado tanto sea ¿no? sea la familia o sea la religión o sea incluso el propio Estado ¿no? al que tenemos que juzgar éticamente también en función de si garantiza la producción y la reproducción del sujeto en términos de posibilidades de afirmación y desarrollo de la vida ¿no? esta cuestión de la vida es una cuestión central y debe conformar digamos nuestras reflexiones debería serlo para pensar en propuestas de carácter emancipatorio y dice también Gutiérrez en realidad la ética no es solo una reflexión sobre el deber ser ¿no? porque a veces lo terminamos refiriendo un poco a algo normativo a un deber ser sino también es una reflexión sobre lo que no debe ser en función de esos criterios ¿no? de reproducción de la vida de reproducción de una racionalidad reproductiva entre vida humana y naturaleza que hoy está puesta fuertemente en cuestión es una reflexión de lo que no puede seguir siendo porque es intolerable éticamente entonces y es en ese sentido una posibilidad de un lugar un sitio de crítica al sistema y a estas lógicas que favorecen la desigualdad la violencia la exclusión el empobrecimiento y bueno y el ataque también a la propia reproducción de la naturaleza que es un tema que tenemos ahí también colocado sin duda como un tema central ¿no? en este periodo histórico bien y en este sentido la cuestión del sujeto ahí tomando algún aporte de Schindelhammer es una perspectiva que entiende al ser humano como sujeto dice Schindelhammer ¿en qué sentido? como sujetos naturales que somos con nuestros cuerpos ¿no? con nuestras necesidades humanas naturales corporales pero también somos sujetos de deseos somos sujetos deseantes somos sujetos de proyectos y es que la perspectiva de este ser humano como sujeto que no es el sujeto tampoco el sujeto pensante de Descartes no es el sujeto poseedor no es el sujeto propietario de los liberales o de los conservadores es esa perspectiva del ser humano como sujeto lo que nos permite justamente criticar la inhumanidad digamos del propio funcionamiento del sistema ¿no? y en ese sentido no es un sujeto preconstituido dice Schindelhammer o otros autores sino que se trata muchas veces de un sujeto que se hace presente más como una ausencia que con una clara presencia ¿no? es más una aspiración utópica que una realidad efectiva se trata de un sujeto humano reprimido también hay algo también de algún diálogo con el psicoanálisis que me parece que es interesante también retomar en la teoría crítica del trabajo social también del psicoanálisis en perspectiva más transformadora y más crítica ¿no? bien y dice Schindelhammer es un sujeto que siempre puede retornar a escena en cuanto lucha por constituirse en tanto tal y afirmar su dignidad ¿no? entonces hacerse sujeto es responder a esta ausencia a esta negación que el sistema y que las lógicas del sistema imponen a las posibilidades de vida y de reproducción de la vida es responder a esa ausencia en forma positiva ¿no? y es luchar contra esas formas de dominación y de oposición que hacen que restringen estas posibilidades del desarrollo de la vida bueno y en este sentido habría otras también reflexiones pero me parece que con esta cuestión de por ejemplo la cuestión de cómo esto se puede traducir en términos de no una reflexión abstracta sobre el sujeto sino en términos de la cuestión de los sujetos los profesionales somos sujetos también en ese sentido podemos pensarnos como colectivo profesional en términos de sujetos que intenta constituirse que intenta avanzar que intenta desarrollar sus proyectos ¿no? satisfacer también sus necesidades avanzar en sus perspectivas también de articulación con otras luchas sociales y políticas ¿no? pero también remite obviamente a los sujetos con los que trabajamos también sujetos atravesados fuertemente cada vez más por estas relaciones ¿no? de explotación y de dominación de alienación sin duda más en el contexto de la pandemia ¿no? esto me parece que la pandemia también agravó en muchos casos las condiciones de vida sobre todo de las amplias mayorías populares de las clases trabajadoras del pueblo en general ¿no? así que bueno eso sería me parece otro capítulo y bueno y esto está emergiendo y están emergiendo luchas no desde ahora pero parece haber una nueva emergencia un ciclo de luchas por suerte sociales políticas en América Latina desde la rebelión chilena antes de la pandemia y también en estos últimos años en varios de estos contextos nacionales regionales en América Latina bueno y simplemente en términos de este tercer punto que quería plantear era esta cuestión por lo menos un mínimo concepto de que entendemos por sujetos colectivos populares o por que esto implica obviamente una definición de lo popular que no es el populismo necesariamente ¿no? estamos hablando del concepto de pueblo que es una traducción política que integra entiendo yo las contradicciones de clase a su interior ¿no? pero que va más allá del concepto tradicional de clase obrera que se entendió por lo menos de forma hegemónica en el marxismo más vulgar digamos me parece ¿no? entonces dice Gallardo Helio Gallardo que es un autor chileno que está radicado también en Costa Rica dice los seres humanos que organizada y críticamente se proponen y pueden cambiar el sistema social son llamados sectores populares o si se prefiere sujeto popular sujetos populares y sujeto popular se expresan como sujetos colectivos ¿no? un sujeto popular es actor de un emprendimiento común entre otros aspectos que implican comunicación que implican una praxis concreta que intenta romper esas relaciones de dominación y los sectores sociales populares dice Gallardo son objetivamente todos los segmentos de la población de las sociedades con sus diversidades internas que son muchas ¿no? que son muchas y contradicciones que son muchas también que soportan sectores que soportan o sufren una relación de dominación o varias y a su vez dominación o dominaciones que no pueden alterar de forma liberadora de forma emancipadora sin organizarse y sin movilización político cultural ¿no? es decir es una condición para poder empezar a enfrentar esas relaciones el hecho de poder generar una ser parte de estos colectivos populares que implican una combinación de lógicas de dominación y también de resistencia obviamente y la posibilidad de empezar a cuestionar esas relaciones de subordinación ¿no? y en este sentido uno podría pensar también en el término de Gramsci esta posibilidad de la constitución del bloque social y político de los ¿no? de los oprimidos de los explotados que es lo que Gramsci en definitiva se plantea entiendo yo al pensar la cuestión hegemónica de las luchas hegemónicas entendiendo también esta búsqueda de una dirección ¿no? de una reforma dice Gramsci intelectual una reforma cultural una reforma también moral también ética y la construcción de una voluntad colectiva que exprese los intereses obviamente de las mayorías ¿no? nacionales regionales latinoamericanas y eso supone construcción de hegemonía construcción de consenso construcción de dirección participación democrática y supone articulación también de digamos de obviamente las contradicciones que hacen en la lucha de clases ¿no? la contradicción fundante del modelo capitalista de las formaciones sociales capitalistas pero que se articula también obviamente con otras contradicciones opresiones de género de diversidad étnico-raciales culturales nacional-populares territoriales etcétera hay ahí un conjunto de desafíos de pensar en la articulación de estas fuerzas sociales y no en la fragmentación y cómo el trabajo social podemos también desarrollar esto un poco más a la interna y también en términos de articulación con otros colectivos populares que intenten avanzar en estas direcciones ¿no? en términos por ejemplo de Hernán Oviña que es un pensador intelectual argentino habla de esta idea de que hay que pasar de esta multiplicidad de luchas que a veces no están conectadas están fragmentadas están desarticuladas o estas microexperiencias como decía Revelato a pensar en cómo estas experiencias estas luchas estas resistencias se pueden ir articulando ¿no? y eso explica también a veces renunciar un poco al ego propio o a la perspectiva ¿no? o a pretender tener la razón y el sentarnos a dialogar con una empresa diferente pero con quien nos puede unir en todo caso un proyecto estratégico de transformación y eso supone pensar la unidad de las fuerzas populares y la democracia ¿no? la democracia que surge también de esa construcción entre movimientos colectivos asociaciones eventualmente también fuerzas partidarias etcétera ¿no? pero hay un desafío ahí de la unidad que me parece que no es menor que no es una unidad monolítica que no es el hegemonismo que es una unidad en la diversidad ¿no? que es muy difícil que es muy fácil plantearlo es muy difícil llevarlo a la a la práctica ¿no? entonces nada para ir terminando me extendí pero estoy perdido un poquito con los tiestos nada esta idea de cómo pensar esto en el caso también del trabajo social pensar esta discusión de los proyectos profesionales del trabajo social con los proyectos societarios ¿cómo avanzar en esta posibilidad en esta capacidad ético-política donde los códigos de ética son un elemento fundamental y sobre todo el código de ética entendido en este sentido más orientador reflexivo que nos permita efectivamente asumir los dilemas éticos y enfrentarlos con conciencia y con capacidad de crítica de forma colectiva y no una mirada claro puntivista o de control y en ese sentido cómo los proyectos y los proyectos de trabajo social pueden avanzar en la posibilidad de interpelar críticamente estas relaciones de dominación en la medida que pueden vincularse también con la praxis de resistencia y con el horizonte emancipatorio de los sujetos sociales y políticos y esto yo lo pienso obviamente también en la práctica cotidiana del trabajo social en las instituciones en la vinculación que establecemos con los sujetos sociales de los sectores populares pero y bueno y en distintos espacios también de la sociedad civil del trabajo a nivel de organizaciones no gubernamentales y el trabajo también con movimientos populares y donde hay una articulación también de esta necesidad de fortalecer como dicen las brasileñas Minato y Saso de Lima estos tres elementos que están en juego los componentes de los procesos interventivos en trabajo social que son los procesos socio-asistenciales toda la dimensión política organizativa del trabajo con las formas organizativas y de resistencia favoreciendo estos espacios de los colectivos populares y la dimensión de la planificación y de la gestión en esto que ya se habla como la 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 cuestión de la 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 dimensión interventiva del trabajo social que es cierto que ha merecido menos quizá la reflexión que la ético-política o que la teórico-metodológica pero que es necesario sobre todo para profesionales que están trabajando en el espacio cotidiano pero es justamente desde ese espacio cotidiano que se pueden generar algunas de estas respuestas y cuestionar muchas veces estos mandatos institucionales neoconservadores no punitivistas a los que nos están llamando cada vez más yo he escuchado a Lucio Barroco hace poco hablando del contexto brasileño y es terrible esto como los trabajadores especiales están expuestos cada vez más a prácticas más cognitivas en el poder especial y eso implica también la capacidad de poder contraponer algún tipo de resistencia a esos a esos a esos mandatos institucionales que implican componentes éticos implican otros valores determinados valores que están en juego sin duda y bueno y hacer avanzar decíamos termino con esto no sé ahora recordando no sé si terminé de nombrarlo de Uviña porque Uviña decía hay que pasar de la multiplicidad de las luchas sociales a un a un sujeto colectivo popular múltiple que está atravesado fuertemente por la diversidad y donde desde las luchas sociales y políticas y culturales se está construyendo efectivamente nuevas relaciones sociales en las prácticas cotidianas muchas veces con las cuales los profesionales de trabajo social estamos en contacto con nuestras prácticas territoriales institucionales etcétera y bueno desde ahí también desde la práctica cotidiana desde la investigación desde la formación también en trabajo social y desde la organización política de los colegios en los sindicatos también pero sobre todo en los colegios en las asociaciones donde esto está llamado digamos esta resistencia y esta construcción a poder llevarla adelante no termino por acá disculpen si me extendí un poquito bueno muchas gracias Alejandro muchas gracias gracias por la gracias a usted por tu ponencia bueno mucho para reflexionar mucho para pensar hay algunas preguntas y bueno algunas consideraciones gente que agradece las intervenciones colegas que bueno que los conocen y las conocen y quieren saludarlos y hay un par de preguntas que más o menos y algunas algunas reflexiones Nicolás López dice buenas tardes quería saber cuándo fue el primer código de ética en Argentina y si existen estudios de la ética en la génesis de la profesión muchas gracias te tenés que desmutear Susana sí a ver las primeras leyes profesionales en la Argentina se dictaron y a partir de los 60 la primera ley profesionales de misiones y es del año 64 ahí hay como no sé si es un código propiamente dicho yo no lo pude rastrear no lo pude conseguir como código pero hay como algunas guías acerca de deberes y obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras sociales después digamos hay algunos otros antes de la dictadura y recién a partir de los 80 año 85 en adelante empiezan digamos las leyes o sea toda ley profesional trae digamos dentro de su estructura habla del tema del código de ética y están los códigos de ética correspondientes por lo general en las leyes uno ve que así como que nos fuimos copiando nos fuimos copiando de provincia en provincia algunas cosas de discusiones y demás pero estas son más o menos lo que hay en términos bueno en el libro este que hablaba Alejandro yo hago algunas digamos algún repaso histórico acerca de la cuestión de la ética del trabajo social algunas cosas digo pero hay en la formación académica nosotros encontramos en algunas en algunas unidades académicas la incorporación no sé si de códigos pero sí de algunos de los parámetros de cómo debe ser nosotros tenemos libros digamos uno del año del año 47 donde dice cómo tiene que comportarse un trabajador social y después tenemos libros como el de de Serra digamos que también habla de cómo debe ser y en esas líneas están más o menos planteados esos códigos más como comportamientos el deber ser ¿no? más por esa línea del deber ser está pero pero es un tema interesante que hay que recuperarlo no hay archivos que te mandan y te digan estos son los códigos hay un ah perdón hay un libro de Graciosi que no me acuerdo de qué año es que habla de los códigos de ética y ahí toma algunos de los de la Argentina más o menos eso es lo que te puedo decir no estoy documentada como para darte más datos concretos pero en todo caso los si te interesa me me los pedís y yo te los mando Susana me parece que por ahí podríamos articular esto con lo que decía María Elena Rubio porque vos comentabas bueno lo que había previamente y que después recién con el advenimiento de la democracia empiezan a surgir los códigos de ética y ella decía bueno que también reconoce la contribución que hicieron muchos colegas durante el proceso militar desafiando dictámenes judiciales durante esa misma dictadura que también eso tuvo que ver con el componente ético que tenía el trabajo social en ese momento y las colegas que venían trabajando hay otra pregunta que Liliana dice ¿creen que el movimiento feminista pudo poner en cuestión y reparar algo de la desigualdad? y Elena agrega eso ¿qué parámetros ayudarían a develar en la pregunta que hace Liliana cuando se reproduce dominación o cuando se abren posibilidades de mayor autonomía y emancipación en la intervención? y después tengo una última si contestan esta después tengo una última ¿querés contestar? ¿sigo Alejandro o querés contestar algo vos? no dale dale yo creo que el movimiento feminista y las teorías feministas vinieron a poner ahí una visibilidad impensada digamos más allá de la presencia y la lucha histórica de las mujeres ¿no? y que por supuesto hay un montón de digamos de avances al respecto eso no quiere decir que hay en lo cotidiano nosotros encontremos que esos esos avances están hechos cuerpos o cuerpos no necesariamente es así pero si vemos muchísimos avances y que si de la mano del feminismo y de las teorías feministas creo que muchas cosas pudimos repensar en trabajo social muchas cosas hemos podido repensar en trabajo social gracias digamos a estos aportes como también todo el tema digamos de los discursos digamos de coloniales etcétera etcétera pero me parece que en este caso hay mucho hay mucho nos aportó muchísimo de cómo uno puede ver las instancias de dominación y las aperturas hacia otro tipo de intervenciones y eso depende o sea todo no no lo puedo decir en términos porque no existen recetas el tema es cómo uno va construyendo intervenciones con estas alertas que tienen que ver con la reflexibilidad ética por un lado con la capacidad de análisis de coyuntura yo hago mucho hincapié en que los trabajadores y las trabajadoras sociales tenemos que tener una formación de política en el sentido de de cómo comprendemos relaciones de fuerza actores esto que decía claramente Alejandro o sea cómo la posibilidad de construir contrahegemonías todas estas cuestiones devienen no solamente de una formación teórica sino también de adiestramientos políticos o sea cómo podemos llevar adelante una intervención que sea disruptiva veo que por ahí hay unas cuestiones teniendo estos parámetros teniendo estos parámetros yo creo que hay avances en ese sentido veo prácticas profesionales lo decía Adriana yo hago mucha supervisión y en esas supervisiones así como veo cuestiones de reproducción y esta cosa del lamento y esta cosa de que no se puede también veo digamos experiencias de intervención realmente significativas en términos de rupturas con lo establecido en esto de las sabiendo que siempre son avances y retrocesos porque nuestras prácticas nuestros procesos de intervención no están al margen de lo que es digamos son los procesos sociales entonces hay momentos en que uno las relaciones de fuerza de la sociedad misma impulsan a que estas intervenciones si tenemos voluntad política para eso por supuesto vayan en una dirección y hay momentos en que evidentemente también digamos nos movemos con esas digamos idas y venidas de los procesos sociales o sea en este sentido hay que tenerlo claro no es puro voluntarismo hay una cuestión de una sociedad que digamos pretende otras cosas y que bueno en ese caso las intervenciones pueden acompañar mejor y hay otros momentos que no son y esto que yo les decía hoy esta subjetividad digamos neoliberal es muy compleja digamos trabajar con las subjetividades neoliberales y con esto cierro yo me tomo como ejemplo o siempre digo que por ejemplo todos los discursos de derechos que durante la época kirchnerista se fueron planteando yo o sea no es no es una lo que voy a decir es una cuestión de análisis general no tengo investigación empírica al respecto pero que esos discursos de derechos fueron tomados subjetivamente como derechos individuales entonces yo he visto como por ejemplo en una en un centro de salud llegar digamos usuarios digamos planteando tengo el derecho a ser atendida ahora que atiendan al otro o a la otra que está al lado no le importa soy yo entonces como estos discursos de derechos que están tan buenos pero como llegan en una trama individualista que se resignifican en términos de derechos individuales y liberales son mis derechos son mis derechos lo que a mí más me preocupa en términos de cómo intervenir en trabajo social no sé si contesté pero bueno esto es lo que puedo decir está bien está bien no quería antes de pasar a la a la siguiente pregunta recordar algo que nos recuerda Felicitas Elías que dice no olvidar el debate que se produjo cuando una colega de Cava aprobó la prisión domiciliaria de Macera dice que fue un debate riquísimo por los 80 y que hubo muchas compañeras de colegios profesionales ella misma de la facultad y colegas de la Universidad del Sur y de Córdoba que participaron de esos debates como parte también de esto que preguntaba el compañero respecto a cuáles eran los antecedentes que había bueno y queda una pregunta más de Mónica que a ver donde la tengo dice Mónica dice ¿cómo pensás Susana o en qué líneas venís pensando lo que llamaste la construcción de herramientas para intervenciones disruptivas en el contexto de hoy lo plantea? Ay, ay, ay Moni querida la estoy pensando no, no a ver yo últimamente últimamente o sea todo depende de las situaciones o sea nuestro trabajo social es tan diverso en áreas de inserción y demás pero yo últimamente vengo trabajando mucho digamos este tema de lo común este tema de lo común o sea cómo cómo poder plantear interpelaciones que nos lleven a recuperar de alguna manera o reconstruir no solamente el tema de bienes comunes sino lo común como digamos posibilidad de hacer comunidad sacando de la noción de comunidad todo digamos el bagaje más conservador que tiene ¿no? sino en esto como dice la Silvia Federici o sea estas relaciones que tienen que ser relaciones solidarias ¿no? o sea cómo reconstruir en términos de relaciones solidarias y ahí viene o sea este este modo de trabajo fíjense ustedes que insisto hay mucha diferencia de cómo cómo se trabaja quizás en los territorios en el conurbano o en en algunos barrios de Cava a cómo trabajamos en en una provincia o en zonas semirurales o sea es mucha la diferencia no es no es fácil plantear quizás recuperar cuestiones comunes en 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 espacios pequeños es más fácil que en espacios más más extensos ¿no? o sea como hay tradiciones que están más a flor de piel de lo que ha sido un trabajo de lo común y hay en otros en otras poblaciones un olvido exigido digamos de lo que pudo haber sido el trabajo de lo común ¿no? entonces me parece que hay que explorarlo por ese lado pero me parece que por ahí está está la cuestión por ahí está la cuestión ustedes saben que Silvio Federici lo lo toma este trabajo de lo común como más autónomo sin la presencia del Estado yo creo que en nuestras sociedades no podemos dejar de lado el Estado lo que pasa es que cómo articulamos estos trabajos con la relación con el Estado ustedes me dirán bueno tenemos los movimientos sociales tenemos sí tenemos los movimientos sociales y voy a decir a lo mejor algo que puede caer muy mal pero no necesariamente las organizaciones digamos todas las organizaciones han hecho rupturas con un modo de hacer política reproductivo del orden establecido yo disculpen lo digo hay otras que sí por supuesto y me saco el sombrero pero hay organizaciones que siguen teniendo esta misma práctica de reproducción de lo instituido entonces hay una separación de la organización con los propios vecinos o sea y ahí me parece que es como que trabajo social debería recuperar algunos trabajos más yo ya casi no quiero ni siquiera hablar de territorio me parece que está muy vaciado ya el concepto de territorio en algunos lugares está bien pero en otros lugares está vaciado yo creo que es como recuperar el trabajo en lo común el trabajo de nuevo yo digo como retomar quizás desde otro lugar a Paulo Freire yo creo que nosotros tenemos que recuperar a Paulo Freire compañeras y compañeros no en esta idea de la concientización pero si en esta idea de la educación popular esta idea de recuperar estas cosas yo creo que por ahí pasan las resistencias y las intervenciones disruptivas eso no quiere decir que uno en las instituciones no siga lidiando con situaciones complicadas y que lleguen y que hay que dar las respuestas estoy de acuerdo pero a ver ¿cómo organizamos esa intervención? ¿cómo podemos hacer? ¿cómo podemos según los lugares según las condiciones salir de esa institución y poder plantearla en el afuera? yo veo que por lo menos en esta zona hay muchos colegas que se han metido mucho para adentro y con la pandemia ni hablemos ¿no? entonces eso ahí hay habría que como revisar un poco las intervenciones insisto es muy heterogéneo estoy diciendo cosas que yo veo y que trabajo en términos de supervisión y de prácticas concretas pero puede haber otras y sería bueno discutirlas bueno por el momento no ah sí decía Alejandro sí no me quedé pensando un poquito en esta última que decía Susana que además suscribo lo firmo sin duda incluso tenía algo también de la educación popular y el trabajo social para plantear pero me parece que sí que Pablo Freire es una obra que hay que recuperar sin duda como parte del acervo crítico del trabajo social y de la pedagogía crítica en América Latina y que lo hemos dejado un poquito de lado sin duda yo creo que la propia también dimensión político-pedagógica del trabajo social la dejamos de lado y de repente nos focalizamos más en dimensiones más institucionales y en la gestión y dejamos de lado me parece un poco algunas de estas cuestiones y sobre todo también el trabajo a nivel más de base de movilización de organización que esto es algo además que no lo digo yo lo dice la propia Marilla Yamamoto o sea que hace como parte también de un proceso lo dice con otras palabras pero lo dice que nos folgamos mucho a las políticas sociales y con una mirada muy institucional y pensando que el Estado nos va a resolver todos los problemas y no el Estado es un ámbito de contradicción de lucha de disputa pero no el Estado sobre todo el Estado capitalista no puede resolver un montón de cuestiones que hacen a desigualdades estructurales etcétera entonces me parece que ahí hay un desafío y después esto de los movimientos también coincido que no necesariamente digamos el movimiento o la organización expresa una perspectiva digamos pura o liberada de condicionamientos porque además entre otras cosas lo que el propio Freire dice digamos la opresión en pedagogía al oprimido pero lo dice después de alguna forma la opresión la llevamos dentro y muchas veces de forma inconsciente y bueno y de eso se trata justamente de una práctica que intente avanzar en un sentido de articulación de diálogo de comunicación y bueno y me parece que ahí hay mucha cosa nueva por suerte en América Latina desde los movimientos indígenas o de base más étnico-racial buena parte desde los movimientos feministas desde los los movimientos cooperativos en economía social en empresas recuperadas desde la la movilización de los estudiantes chilenos los sin tierra brasileños etcétera etcétera y que o los zapatistas en México o las cooperativas de vivienda de Uruguay o los sindicatos también en otros contextos también y me parece que ahí bueno eso que intentaba transmitir que hay un desafío de pensar salir un poco a veces del ombligo y pensar en la articulación junto con otros ¿no? porque eso ¿no? los desafíos son tan brutales en términos de transformación de las relaciones sociales y de un capitalismo que es cada vez más ¿no? que pierde su potencial civil su carácter civilizatorio digamos cada vez más desigual más excluyente más más violento bueno hay que contraponer una alternativa también política y global que dispute el poder ¿no? disputar el poder a capital financiero disputar a las grandes bueno monoligarquías etcétera eso no es cuestión muy sencilla ¿no? y más en un contexto de derrota porque también estamos en un contexto de derrota de ciertos intentos también transformadores que se dieron en el siglo XX que no quiere decir que y bueno y que el capitalismo de alguna forma logró controlarlos subordinarlos y derrotarlos no quiere decir que obviamente que se hayan agotado las posibilidades de transformar la sociedad en ese sentido pero esa transformación supone necesariamente una crítica del capitalismo ¿no? y cómo el capitalismo funciona hoy y ahí hay conceptos que me parece que no podemos dejar de lado como lucha de clases como plusvalía que decías tú hoy como el trabajo el trabajo abstracto el trabajo concreto la alienación como eso se expresa hoy en nuestras sociedades pero sin duda con esta otra diversidad de luchas sociales de género de generaciones en rincos raciales que implican nuevos desafíos también éticos políticos pero siempre una perspectiva de pensar esa construcción contrahegemónica y de carácter político y cómo desde el trabajo social nos podemos pensar en ese proceso también pero bueno me parece bien interesante la reflexión y el debate yo antes perdón quería digamos continuando con el hilo me quedé pensando en esto que decía Alejandro de la articulación de los proyectos socioprofesionales con los societales y en esto que planteabas vos Susana que realmente dentro de la propia militancia por el tema digamos que decimos así rápidamente bueno perdimos el territorio qué es lo que hicimos aparece esto de las pequeñas comunidades y recuperar lo común y la realidad es que es verdad lo que dice Alejandro muchos de esos movimientos han fracasado yo doy el ejemplo del 15M por ejemplo en otro lugar en otro con otra estructura se perdió absolutamente todo digamos se empezó de una manera y cuando tuvo que tomar el formato digamos que es el del status quo no funcionó y se perdió absolutamente entonces me parece que es interesante la reflexión y también es como nos posicionamos nosotros como profesionales de trabajo social en esta en todas estas cuestiones que atendemos diariamente y ahí va a depender también del posicionamiento que tengamos epistemológico ideológico ético y político las estrategias que construyamos creo que va por ahí me parece re interesante la reflexión y creo que hay que seguir profundizando mucho mucho porque bueno como decíamos queremos modificar el código de ética y el código de ética no nos va a dar respuesta todo esto va a ser simplemente orientativo el tema es la responsabilidad que tenemos como profesionales bueno no sé si hay alguna pregunta más no de momento no están agradeciendo muchísimo a ver acá hay algo que se me perdió que dice felicita siguiendo con el debate ético en las revistas de la carrera de trabajo social Córdoba profesional de Córdoba confluencias hay artículos sobre aquel debate ético que citó respecto de los años 80 y de momento excelentes expositores nos dejan mucho para pensar muchas gracias muchas gracias bueno la verdad que sí muchas gracias nos dejan mucho para pensar si quieren decir algo como para ir cerrando o si alguien quiere decir algo podemos abrir el micrófono y no hay ningún problema silvia querés abrir el micrófono no no digo que también hay saludos desde youtube y ahí está tomando algo felicitas está sí felicitas y se resulta relevante debatir y sumar a les colegues ya que para quienes están en el territorio he escuchado que se olvida el respeto y nuestra tarea en pro de los derechos sí que se que se olvida el respeto y nuestra tarea en pro de los derechos humanos felicitas levantaste la mano querés hablar tenés que desmutear a ver si tengo que desmutear que estoy con el teléfono entonces es muy complicado ponerme de acuerdo con él bueno dónde estoy a ver ahí estoy esperate que me desmute ahí estoy ok bueno mil gracias por supuesto Susana abrazo Alejandro abrazo también Adriana muy bien y a las colegas y a los colegas yo qué sé yo uno por ahí está muy atada a los recuerdos pero yo estuve un tiempo ahí en el colegio de ética en el como se llama en el tribunal de ética del consejo profesional y en realidad era digamos se trataban expedientes ¿no? donde se producían denuncias éticas y digamos era como una cosa poco útil y que cierra con lo que decía Alejandro en relación a lo punitivo y a estar como en una dimensión de ser controlada no sabemos muy bien para qué ¿no? porque en general como pasó en aquel caso que cito de la colega cuyo nombre ahora ya no me acuerdo que dijo ok más era que se vaya a su casa del campo y nos parece fantástico y varios varias hicimos la denuncia del consejo hubo un expediente que de vuelta fue vino fue vino y terminó para decirlo en términos jurídicos casi con una absolución ¿no? es decir no pasó nada fue un papeleo y nada más entonces me parece buenísimo esta esta mesa de hoy me parece que hay que mover más el tema sobre todo para las juveniles ¿no? yo observaba esto de bueno nos olvidamos de la dictadura nos olvidamos de que en realidad nuestra ley también habla de derechos humanos y de la capacidad y la necesidad de que la intervención profesional quede asociada al respeto y a la valoración de los derechos humanos así que me parece realmente importante porque a veces con la no sé no sé si decir la excusa la qué sé yo qué de la intervención sobre todo en Cava que es un territorio políticamente complicado para las colegas por lo que escucho y por lo que veo a diario creo que hay que hacer una refresh ¿no? sobre la cuestión de valorar fuertemente los derechos humanos y sociales no nos quedemos solo en eso ¿no? en épocas de tan poca justicia social me parece que hay que hay que poner la marca fuerte así que eso mil gracias Susana Beso Alejandro Beso Adriana Beso y a las colegas también gracias bueno muchas gracias felicitas por la intervención si la realidad que lo dije al principio desde el tribunal de disciplina lo que queremos hacer es eso queremos que que deje de ser un un órgano que únicamente vea denuncias y vea expedientes sino que pueda hacer un aporte superador y que realmente tenga que ver con la ética y con la ética profesional y también estamos pensando en esto en los jóvenes en la juventud en los recientes matriculados en los alumnos de las diferentes casas de estudio porque bueno consideramos que la ética no solamente debiera ser una materia sino también estar transversalmente en todas las otras materias y los talleres de la práctica profesional así que bueno estamos en ese camino y trabajándolo fuertemente yo en mi nombre y en nombre de mis compañeros y compañeras del tribunal de disciplina les agradezco enormemente que hayan estado hoy con nosotros nos dejan muchísimas cosas para pensar para seguir trabajando y a todos los que participaron del encuentro tanto aquí en el Zoom como a través del YouTube y el Facebook muchas gracias por la participación y seguimos en contacto y los esperamos el próximo jueves a la misma hora si quieren decir algo los expositores pueden despedirse y nuevamente muchas gracias o simplemente yo vuelvo a agradecer el lugar la posibilidad de intercambiar y bueno y que las seguimos y que no nos olvidemos que estos momentos son de transformaciones profundas y que merecen otro tipo de respuestas no vamos a avanzar si seguimos con la respuesta de siempre gracias un abrazo a todos y a todas gracias bueno muchas gracias también Adriana y compañeras y Susana y a todos los participantes un gustazo la verdad poder haber estado por lo menos compartiendo algunas inquietudes dan ganas de seguir y de seguir intercambiando pero además bueno es importante también desde acá de Uruguay por bueno porque vemos que hay un movimiento interesante también en Argentina en estos últimos años décadas de revitalización de debates de organización de encuentros y de reflexión crítica que nos parece muy saludable que le hace muy bien bueno no solo a Argentina sino a toda la región a toda la región sin duda y bueno y esto los desafíos son muy grandes y bueno nos precisa seguir encontrando juntos y diversos seguramente muchas gracias bueno gracias a ustedes y gracias Censo por el aporte tecnológico y el soporte tecnológico muchas gracias a todos y a todas damos por finalizado y los esperamos y las esperamos el jueves próximo gracias gracias Chau y 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 ¡Gracias!